¡Ey! ¿No queríais unboxing? Pues tomar, pedazo de unboxing de LEGO Dimensions. De aquí no se mueve nadie hasta que lo abra todo todito. ¡Ajú! Hola compañeras y compañeros, bienvenidos una vez más al jaleo, a nuestro mundo del videojuego, con un solo propósito... ¡El salseo! Bueno, 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 la que tenemos aquí liada. La que tenemos liada gracias al 2x1 que ha habido estos días en LEGO Dimensions. Bueno, y para los que no conozcáis el LEGO Dimensions, deciros que es un videojuego que está en prácticamente todas las plataformas. Y combina un poco lo que es la parte de juego en pantalla, videojuego que se llama, con las figuritas de LEGO. ¡Vamos! ¡La combinación perfecta! Bueno, la verdad que no todo lo que tengo aquí está por abrir. Hay cosillas que ya tenía de antes. Pero me gustaría enseñaros un poco todo, así por encima, y explicaros un poco lo que necesitáis para jugar a este pedazo de videojuego. Bueno, para empezar, aquí está, la caja grande, el starter pack. El starter pack, o sea, el pack de iniciación. ¿Qué contiene este pack? Pues lo básico para el juego. El videojuego. El portal, que es este. Vamos a poner aquí. Vamos a poner aquí. El portavol. ¿Qué es lo que hace? Que las figuras aparezcan en el juego. Y un kit de figuras, en el que está incluido Batman. Muy guapo. Epa, lo vamos a poner bien. El Batmóvil de Batman. Para que Batman, o cualquiera de sus colegas, se den un voltio. Esta chica. Que muchos la conoceréis, pero yo no. Es de LEGO la película. Su nombre, su nombre. Aparecerá por aquí abajo. Y... Gandalf. Gandalf el Gris. Del Señor los Anillos. Veréis que es una mezcla un poco rara. Y es lo que hace divertido y diferente a LEGO Dimensions. En LEGO Dimensions, es una mezcla de todos los mundos. De todos los mundos. Películas, videojuegos, series, libros. Se mezcla todo. Y eso es súper divertido. Se hacen unas historias súper divertidas. Mezclar a Batman con por ejemplo... E.T. Pues es posible gracias a LEGO Dimensions. Bueno, como os decía, en el pack básico. Tienen la plataforma, los personajes principales y el videojuego. Con esto ya podemos empezar a jugar. El juego es muy divertido. Porque aparte de mezclar personajes que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pues también se viaja a mundos como el de los Simpsons. Que es una pasada. Ve a la Gandalf a hablar con Homer. Súper divertido. Os lo recomiendo muchísimo. Y diréis, ¿para qué todas estas cajas, no? Pues muy fácil. Tenemos... Son diferentes, ¿eh? Tenemos los fanpacks en los que nos viene un personaje. Esto es un fanpack. Un personaje y un objeto o vehículo. En este caso, personaje de E.T. Y el objeto es un teléfono. Colocando los personajes que nos salgan aquí, que tenemos que montar. Los colocamos en la plataforma y automáticamente nos aparecen en el videojuego. En cualquier momento podemos ir cambiando personajes y se nos unen al modo historia. Súper, súper divertido. Y esto es un fanpack. Catorce euros. Como os digo, ha habido dos por uno recientemente. Y al final, con ofertillas y tal, se podían conseguir incluso hasta por diez euros dos. Cosa que, para mí, está muy bien. Bueno. Seguimos avanzando. Y tenemos aquí los... ¿Cómo se llamaban estos packs? Estos packs son más grandes. Team packs. Team packs. En los team packs, ¿qué tenemos? Pues dos personajes. Y dos vehículos o objetos. En este caso tenemos a Gizmo, de los Gremlins. A Stripe, también. El Gremlin malo. Y luego tenemos el coche dirigido. Que si habéis visto la película, os acordaréis de él. Y la cámara de fotos. Todo ello basado en el mundo de los Gremlins. Estos packs son un poquito más caros. No mucho más. En teoría están por los veinticinco. Son fáciles encontrar por veinte. A mí, en este caso, me ha costado doce euros. Que con un dos por uno, pues imaginaros lo bien que me ha salido. Súper recomendable. Está bien. Igual, coger uno de estos. 15 euros es un poquito caro. Un capricho se puede dar. Pero, buscando un poquito, pues siempre salen las cosas mejor. Así que un poco paciencia. No os agudéis queriendo cogerlos todos desde el principio. Y nada, ir buscando. Porque suelen salir ofertas. Así que nada. El segundo tipo de pack que tenemos. El team pack. Que contiene todo esto. Y luego ya. Pasamos a los packs más grandes. Que valen treinta euros. Que se pueden conseguir fácilmente por veinticinco. Y con el dos por uno. Pues nada. Veinticinco euros dos. Veinticinco euros dos. Que incluso los hay más baratos. Pero bueno. Por ejemplo este que he cogido. De regreso al futuro. ¿Qué traen? Pues estos traen. Un personaje. Un solo personaje. No como estos que traen dos. Y dos vehículos u objetos. Para usar en el juego. Y diréis. Joder. ¿Y por qué este vale más? Pues porque este. Como veis aquí. Son. Packs que traen. Mapas. Packs que añaden. Añaden. ¿Cómo lo diría yo? A ver. Pues niveles al juego principal. O sea. Ampliáis lo que es la historia del juego. O sea. Que. Super recomendables. Por ejemplo. Yo que he jugado. El de portal. Portal. Bueno. Parece que estás jugando al portal. O sea. Con escenarios. Con. O sea. En el mundo lego. Pero. Inspirado totalmente. En portal. O sea. Con sus. Puzzles. Rompecabezas. Super. Super chulo. Este igual es. El que menos recomiendo. Para los niños. Porque. Me ha resultado incluso. Un poco difícil. A mi. Super divertido. Aquí con chel. Y bueno. Esto es un poco. Todo. O casi todo. Porque. Me falta añadiros. Que. Por ejemplo. Vamos a coger aquí. Del equipo A. A. Bea Barracus. Vale. Hemos dicho. Que cuestan 15 euros. Vale. Si. Aquí. Que se pueden encontrar más baratos. No. Bien. Me habéis hecho caso. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Que busquéis ofertitas. Bueno. En este caso. Del equipo A. Bea Barracus. Vale. Vamos a cogerla. Que le tenemos aquí ya montado. Como os he dicho. Algunos ya los tengo montados. Aquí. Super chulo. Estoy jugando al juego. Pim pam. Con Gandalf. Ostras. Voy a coger a me Barracus. Que pega unas leches con la llave inglesa. Que flipas. Le pongo aquí. Automáticamente. Me aparece en el juego. Y. Bueno. Aparte de. Usarlo en el juego. De tenerlo de adorno. Que queda super chulo. También desbloquea cosillas. O sea. Los. Packs pequeños. También. No desbloquean. Tantos niveles como estos. Pero desbloquean cosillas. En este caso. Desbloquea el modo batalla. Tenéis que ir mirando un poco. A la hora de comprar. Que desbloquea cada uno. Porque desbloquean cosillas en los juegos. Que están muy divertidas. El modo batalla. Para jugar. Hasta cuatro personas. Super divertido. Super divertido. Por ejemplo. A ver. Bart. Desbloquea el mundo de Springfield. En el que puedes jugar libremente. Super chulo. Pues. No es un mundo como estos. Como digo. Pero es un mundo. Ay. Yo he cogido a este. Veo aquí. Madre mía. Madre mía. Que cabeza. Aquí está. Bart. Madre mía. Pues eso. Desbloquea. El mundo de Springfield. En el que. Pues hay. Pues unos retillos que coger. Monedas. Vamos. Super divertido. Para niños y mayores. Para niños y mayores. Para niños y mayores. Os voy a enseñar a Bart. El pack este. Por ejemplo. Lo que trae. El vehículo. En el que en cualquier momento. Bart se monta. Y. Bart con el tirachinas. ¿Quieres ver alguno más? Os enseño. Mira. Aquí tenéis. Personajes principales de Regreso al futuro. Uy. ¿Dónde está el DeLorean? Todavía está por montar Doc. Bueno. Pues lo montaremos. Y. Bueno. Pues por ejemplo. Aquí tenemos a Gimli. A Chell. Todos muy chulos. A ver. Vamos a apartar un poco. Las cosillas que ya tengo montadas. Para hacer sitio aquí. Para no liarme. Os estoy enseñando cosas que. A ver. Vale. Este está sin abrir. Este está sin abrir. Y esto está sin abrir. Vale. Esto es lo que tengo por abrir. Vamos a echar por atrás el portal. Y nada. A ver. ¿Qué más os puedo comentar? No. Piensa. 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 Vale. Si. Bueno. Pues si os parece. Vamos a abrir. A E.T. Vamos a dejar esto por aquí. Y así veis lo que viene dentro. De un. Fan pack. Pack de fan. Porque yo soy muy fan de E.T. Mi cáncer. Ahí va. Que me cargo en la caja. Esto del directo. ay, que mal se me da cuando no hay cámara yo, esto lo abro, vamos a ver, a ver que nos trae las bases mira, por lo que veo, base dorada base dorada quiere decir que desbloquea temas del modo batalla así que E.T. a luchar ahora hago un escenario basado en E.T. película, bueno os enseño bolsitas para montar dos bolsitas e instrucciones ¿os parece que montéate en un momento? ¡Siii! a ver no me hacen falta ni instrucciones no sé por qué siempre viene en una parte del cuerpo en la otra bolsa pero bueno vamos a montar a E.T. ¡Ay, E.T. que pequeñito que eres! que vaya cuello vamos a asegurarnos con las instrucciones no vayamos a liarla de que esté correctamente no, mira le tenemos que montar una plantita esto no me acuerdo yo por qué lleva una plantita pero no se lo montamos en un pispás en un pispás a plantita bueno se la monto yo luego no os voy a aburrir pero para que veáis que chula ¡E.T. mi casa a ver os explico otra cosita en las instrucciones que nos viene en la caja solo nos viene como montar el personaje el objeto o vehículo tenemos que jugar al juego y desbloquearlo luego nos aparecen las instrucciones en pantalla y vamos viendo y montándolo nada otra curiosidad más bueno bueno y para acabar si os parece comentaros que próximamente si os apetece subiré un vídeo del juego para que veáis un poco cómo funciona porque igual no os hacéis la idea con mis grandiosas palabras de cómo es el juego lo divertido que es y un poco todas las opciones que tiene y cómo funciona el portal ¿vale? yo me voy a quedar aquí montando tengo muchas ganas sobre todo de Sonic muchas ganas de montarle de jugar con él las fases que tiene porque por lo que he visto están bastante chulas y nada pues espero que os haya gustado y que nada os animéis a comentar a ver si os animáis también a compraros el juego que la verdad yo ya me lo he pasado lo que es la historia principal y mola mucho mucho difícil más difícil más difícil que otros lego pero es muy divertido sobre todo si jugáis a dobles como todos los lego súper súper recomendable y divertido ¿vale? venga chavales chavalas nos vemos adiós no soy el Rubius ni el Vegetta soy Bayo VTS el que más lo peta el lego dimension es súper divertido el verdad y el Job